Luego del estreno de Perros, el más reciente trabajo de Harold Trompetero, el canal VoxMove habló con los actores de este film. Veamos qué nos contaron después de ver por primera vez la película. Cuento que el universo de significación, de semántica, de posibilidades de sentido, de leer con muchas referencias del ser humano, de los universos sociales en que vivimos, como de la antropología en que estamos, de lo chucha, caspa y pecueca que somos, hasta llegar casi como los poetas malditos a meter el dedo en la llaga y darnos cuenta de lo que nosotros somos. El niño entró despacito. Este trabajo fue así como de sorpresa en sorpresa, desde un comienzo, desde que me llamas, desde que leo el guión, que me sorprendió porque no parecía dejarlo al trompetero ni al Jaibert. El proceso como de trabajo de campo, me sirvió mucho como referencia de trabajo que yo había tenido con habitantes de calle, con prostitutas, en la cárcel, como encontrar la humanidad de eso, hasta reflejarse en este personaje que me gustaba mucho, que no fuera un gay de entrada, que sería como, sino algo muy inherente al ser humano en ese universo feminino. Aquí no sale nada, si yo no quiero. Bueno, un saludo muy especial a los amigos de Vox Mom, a la gente que aprecia este canal, que yo creo que son espacios muy necesarios para la cultura cinematográfica, para el país, para en estos, ahora que tanto se habla de paz, yo creo que a esto es que tenemos que apoyar el espacio para dar cuenta de quiénes somos, las utopías que el país tiene, los anhelos, los sueños y toda la gente colombiana que está allí metida y la presencia a nivel internacional. Los convoco a que nos hagamos muy amigos y que sigamos viendo todo lo que nos están mostrando. Felicidades. Voy a darle la vuelta a ese perro. ¿A cuál de los dos?